¡Suscríbete! Mueve tu cuerpo, suavecito y rico Mueve tu cuerpo, vámonos gente a la pista a bailar Mueve tu cuerpo, suavecito y rico Mueve tu cuerpo, vámonos gente a bailar Y el pum pum pum, vamos bailando y disfrutando Moviendo la cadera sensual y sabroso Tú eres la reina de la pista bailando Eres la chica que me aprendes moviéndote así Mueves, mueve tu cuerpo, suavecito y rico Mueve tu cuerpo, vámonos gente a la pista a bailar Mueve tu cuerpo, muévelo que muévelo Suavecito y rico Mueve tu cuerpo, muévelo que muévelo Vamos gente a bailar Mueve tu cuerpo, muévelo que muévelo Suavecito y rico, mueve tu cuerpo, muévelo que muévelo Vámonos gente a la pista a bailar Mueve tu cuerpo, muévelo que muévelo Suavecito y rico, mueve tu cuerpo Muevelo que muévelo Vámonos gente a bailar Y el pum pum pum, vamos bailando y disfrutando Mojito en la cadera sensual y sabroso Tú eres la reina de la pista bailando Eres la chica que me aprendes moviéndote así Como te mueves, mueve tu cuerpo Muevelo que muévelo Suavecito y rico, mueve tu cuerpo Muevelo que muévelo Vámonos gente a la pista a bailar Mueve tu cuerpo, muevelo que muévelo Suavecito y rico, mueve tu cuerpo Muevelo que muévelo Vámonos gente a bailar Y los saludos van Para Julio Felipe Rojas En Washington Mueve, mueve, mueve Sabroso, sabroso, rico Y esa guitarra Es un sabor costeño ¡Woo! Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.